si se está cayendo pues por los terrenos va a caer mira mira para el suelo mira se cayó agarró candela pero es que ya dio vuelta en el aire pero es que ya dio vuelta en el aire algo le entró Miguel guapo este hecho es militar este es grande la iguana punto tv la verdad hecha tendencia